Hola San Bartoló, hoy desde la biblioteca te presentamos las noticias más importantes de esta semana, aquí vamos. Del martes 29 al 31 de agosto, nuestros profesores de la banda sinfónica institucional ofrecieron conciertos diácticos a los estudiantes de ciclo 2 y ciclo 3. Esta, además de cautivar con su increíble música, invitó e inspiró a estos estudiantes a ser parte de este grupo institucional. Recuerden Bartolinos que esta es una oportunidad perfecta para todos aquellos amantes de la música, si unirían a la melodía. Esta semana en San Bartoló celebramos la Semana por la Paz, donde juntos pudimos trabajar los valores del compromiso, el respeto y la solidaridad que nos guiarán a través de este año escolar. Desde ciclo 1 hasta ciclo 5, todos experimentaron lo que significa una comunidad de construcción de paz. La invitación es aplicar todos estos valiosos aprendizajes, no solo en la escuela, sino en todas las facetas de nuestra vida. San Bartoló tenemos una noticia importante para ustedes, el próximo 9 de septiembre estamos invitados a ir a la iglesia de San Ignacio en Bogotá para la conmemoración del día de San Pedro Claver, patrono de los derechos humanos. Entre otros eventos va a haber una misa precedida por el padre provincial Germán Rodríguez S.J., además de unas actividades preparadas por los jóvenes de la provincia. Recordemos que esta es la actividad para la finalización del proceso del 9 al 9. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana, amplíalas en nuestras redes sociales y en nuestra página web.